El estímulo de la prensa. Ah, hola, ¿cómo están? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás? Juan Antonio Espinosa, del periódico El Bubo. Ah, ¿cómo estás? Te lo he parecido, gracias. Oye, Miguel, algunas preguntas nada más. ¿A qué te interesa saber si vas a buscar alguna posición, alguna...? ¿Estás en Prospera ahorita? Yo estoy en Prospera, sí. ¿Hay algún pensamiento, alguna idea para 2018? Sí, yo estoy en Prospera, siempre lo sé. Y todo político que aspira, que respira, aspira. Y obviamente no hay una alegría de inspiración. Yo estoy en Prospera, 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 yo estoy en Prospera. Yo estoy en Prospera, yo estoy en Prospera, yo estoy en Prospera, yo estoy en Prospera. Y hoy son tiempos de hablar de mi función dentro del programa. Oye, ¿tú naciste en Vallehermoso? Yo nací en Vallehermoso, sí. Eres Vallehermoso, es. Nacimiento y con mi credencial directora. Sí, la gente recuerda mucho a tu madre, que puedas descanse, Rosalina, muy estimada, muy preciada. Sí. Tu padre ahorita trabajando por allá en el Senado. Bueno, obviamente fue el musanito de la política. Sí, el musanito. ¿Cómo sientes a Vallehermoso? Tus aspiraciones que ya todos lo están comentando, ¿sí quieres tener el apoyo? El apoyo de los vallanocenses. Bueno, yo estoy trabajando mucho por hacer un chapa, hacerla bien. En cuanto a la figura que representa otro programa Prospera, hemos hecho un trabajo bien bonito de ayuda a muchas familias. Hemos casi duplicado el padrón. Hoy hay más del doble de familias que siguen financiando este programa, que como mucho más lo digo, es de los mejores programas de mi vida. ¿Cuántas familias en total se están beneficiando con nosotros? Mira, el viernes vamos a hacer un ejercicio de incorporación a nuevas familias y vamos a llegar casi a las 7 mil familias. 7 mil. En comparación con las 2.300 que había cuando nosotros entramos al programa. ¿Cuántos años tienes ya en Compañe? Ya vamos a cumplir 5 años. Sí, me lo recuerdo. Y creo que han sido 5 años donde hemos tratado de alemar a Vallehermoso desde el primer año. Nuestra primera incorporación de todo el país, de primera incorporación que se dio en el país, el presidente Peña para el fondo fronterizo se dio en Vallehermoso. Es una de las primeras ejercicios de la tarjeta sin hambre se dio en toda la frontera, con excepción de Vallehermoso. Exceptuamos Vallehermoso para que entraran en el esquema normal de Prospera y pudieran tener becas, dinero en efectivo y pudieran tener todos los beneficios que hoy tienen las familias. Permíteme decir, sabemos que te interesa la diputación federal. El nombre de Manuel Cabasso Lerma, de gobernador, tu padre, ¿te ayuda o te perjudica? Mira, en nombre de mi papá, mis orígenes nunca lo van a encontrar. Estoy muy orgulloso de mis orígenes. Yo estoy orgulloso de ese país. Creo que tengo el punto real de que yo adoro mucho y respeto mucho su trabajo como líder. En donde Dios le dio la oportunidad de estar, creo que siempre dio su extra y el 100% de su capacidad. Y eso creo que dejó sembradas muchas amistades. En todo, a lo largo, en todo el distrito, a lo largo de todo el estado. Y en ese sentido, en ese sentido, hay un beneficio muy grande. La gente fortalece. Oye, y los que quieren también, aparte de que sabemos que hay un interés por seguir cuatro bancos con las acciones de la comunidad. Hay más gente que merece. En este caso, vamos a hablar de la información federal. ¿Qué relación hay, por ejemplo, con Efraín de León, que se ha manifestado? Y hay otros en otros municipios. Bueno, ¿es bueno? Sí, con todos. Sí, al final del día todos somos compañeros, todos somos amigos. Todos tenemos nuestro derecho como militante de aspirar. Y ni ellos van a decidir, ni yo voy a decidir. Así es que no nos queda más que ir de la mano y al final respetar la visión del partido. ¿La llegada de ese club Guadalco? ¿Están trabajando ya? Sí, pues como tú lo viste, aquí estaban, fue un ejercicio de coincidencia. Sí. Un ejercicio de coincidencia en el de, bueno, pues ellos tenían un trabajo del partido. Y creo que para bien, vía a algunos exalcaldes reunidos. Y entiendo que la unión siempre es lo más importante que fue en el partido y la mayor fortaleza del partido. Qué bien, Miguel. Pues gracias por esta charla. Gracias a ti. Y bueno, pues por Vallehermoso, ¿no? Y por la entidad. Gracias.